Angustia, insomnio o estado de hipervigilancia, son solo algunos de los síntomas que se repiten en las personas que han huido de la guerra en Ucrania. Han dejado de forma brusca e inesperada todo lo que tenían construido en su país de origen. Muchos de ellos han dejado en su país de origen familiares y han dejado también fallecidos. Y algunas madres de las que tenemos aquí han perdido a la pareja. Secuelas que también se repiten en los más pequeños. Nenes que no se hacían pipí en la cama empiezan a hacerse pipí, movimientos muy nerviosos, dificultades para dormir, llanto continuado. Aunque sus vidas ya no corren peligro, al duelo y el trauma de dejarlo todo se suma ahora el de un futuro incierto. Porque claro, hay que reconstruir la vida. Entonces no saben ni cómo, ni cuándo, ni si van a poder volver a su país, ni en qué momento van a poder volver a su país de origen, ni cómo se lo van a encontrar cuando vuelvan a Ucrania en este caso. Una persona que ha tenido que dejar su país de esta manera tan abrupta siempre está como con un pie aquí y otro pie en su país de origen. El alma, el corazón se han quedado en donde han nacido. Por ello las psicólogas coinciden en que lo primero es detectar sus necesidades más básicas y cubrirlas, y luego contener, escuchar y transmitir tranquilidad. La contención también es muy importante, porque el tener una mano que coger, un espacio de escucha, también puede colaborar. Entonces es contención, escucha, recordar que están a salvo, recordar que son personas fuertes y resilientes, es decir, que son capaces de salir a flote ante la adversidad. Desde el inicio de la invasión rusa, tres millones y medio de ucranianos han salido del país escapando de la guerra.